Verba presenta la sección salud El uso de productos irritantes, la falta de estrógeno y la fricción durante el sexo son tres de las causas más importantes de la vaginitis. Esta infección vaginal provoca picazón, dolor, secreción y olor intenso en esa área, alertando a la mujer de que algo está pasando. Los tipos de vaginitis son Vaginosis bacteriana, este tipo se engloba dentro de las infecciones de transmisión sexual producida por una cantidad excesiva de bacterias que cambian el equilibrio normal de las bacterias en la vagina. Candidiasis vaginal, provocada por una infección producida por el hongo candida albicans. Vaginitis por clamidia, es una infección que en algunos casos no produce síntomas pero puede causar una enfermedad inflamatoria pélvica. Vaginitis gonocócica, la infección se produce por el microorganismo conocido como gonococo. Este tipo de vaginitis puede producir sangrado después de mantener relaciones sexuales o en el fluido vaginal. Y por último vaginitis viral, que es causada por el herpes simple o el papiloma virus humano. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, es una patología que surge de forma frecuente en mujeres entre los 15 y 44 años de edad. El tratamiento de esta afección dependerá de cuál es la causa que la ha provocado y puede comprender fármacos, cremas o geles antimicrobianos que se introducen en la zona vaginal. Por tanto, para tratar la infección, el especialista realizará exámenes y cultivos para determinar cuál es el microorganismo causante y aplicar un tratamiento específico. Y nunca olvide que tras una sospecha debe acudir al médico.